Mario Benedetti, Uruguay, 1920-2009 Hagamos un trato Compañera, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una beta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles, ni piense, ¡qué delirio! A pesar de la beta, otra vez porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces me encuentra buraño sin motivo No piense que flojera, igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto, quiero decir contar Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco No ya para que acude apresurosa en mi auxilio Sino para saber, a ciencia cierta Que usted sabe que puede contar conmigo Ramón López Velarde, México, 1888-1921 Ella Esta novia del alma con quien soñé en un día fundar el paraíso de una casa Si sueña y echar pescando amores en el mar de la vida a mis redes A la usanza de la edad evangélica Es blanca, como la hostia de la primera misa Que en una azul mañana miró decir la tierra Luz de negros los ojos, la túnica sombría Y en un ungir las heridas las manos beneméritas Dormir en paz se puede Sobre sus castos senos de nieves Que beatos se hinchan como frutas En la heredad de Cristo celeste jardinero Tiene propiedades hondas y los labios de azúcar Y por su grave porte se asemeja Al exceso retrato de la Virgen Pintado por San Lucas Esther Seligson México 1941-2010 Despertar del cuerpo Pero el ojo es a veces la prisión del cuerpo Una idea solamente sin el tacto, sin la mano Que se hunden las paredes de la carne Poco a poco Y las va demoliendo hasta que ceden Puro sudor y gotean Y se escorren Ámbar deletido Entre los dedos que se abren en mil pupilas Y hurgan y escarban Y detienen de la piel El calor El olor La suave apariencia Microscopica red de cristales y nervios Calidoscopio Que gira en el borde de las yemas Y que las uñas modulan Tintineo de prismas que se ensanchan Y multiplican reticulares Hasta incorporar la imagen de lo tocado Al espejo que toca La palma que se extiende Y esparce Su abanico de retinas Y de antenas Para absorber del cuerpo Que exporan sus radiaciones Y al pulso de su deseo Y de distancia de ondas Que recogen Simultáneas El mutuo placer radiado Y cautivo Augusto Monterroso Honduras Guatemala 1921 2003 El eclipse Cuando Fray Bartolomé Arrazola Se sintió perdido Aceptó que ya nada Podría salvarlo La selva poderosa De Guatemala Lo había apresado Impacable Y definitiva Ante su ignorancia Topográfica Se sentó Con tranquilidad A esperar la muerte Quiso morir ahí Sin ninguna esperanza Aislado Con el pensamiento Fijo En la España Distante Particularmente En el convento De los abrojos Donde Carlos V Condecendiera Una vez a bajar De su eminencia Para decirle Que confiaba En el celo religioso De su labor redentora Al despertar Se encontró Lodeado Por un grupo De indígenas De rostro impasible Que se disponían A sacrificarlo Ante un altar Un altar Que a Bartolomé Le pareció Como el lecho En que descansaría Al fin De sus temores De su destino De sí mismo Tres años En el país Le habían conferido Un mediano Dominio De las lenguas nativas Intentó algo Dijo algunas palabras Que fueron comprendidas Entonces Floreció en él Una idea Que tuvo Por digna De su talento Y de su cultura universal Y de su ardugo Conocimiento De Aristóteles Recordó Que para ese día Se esperaba Un eclipse Total de sol Y dispuso En lo más íntimo Valerse De aquel conocimiento Para engañar A sus opresores Y salvar la vida Si me matáis Les dijo Puedo hacer Que el sol Se oscurezca En su altura Los indígenas Lo miraron fijamente Y Bartolomé Sorprendió La incredulidad De sus ojos Vio Que se produjo Un pequeño consejo Y espero Confiado En los inciertos Desdén Dos horas después El corazón De Fray Bartolomé Arazola Chorreaba Su sangre Emente Sobre la piedra De los sacrificios Brillante Bajo la opaca Luz De un sol Eclisado Mientras Uno de los indígenas Recitaba Sin ninguna Inflexión De voz Sin prisa Una por una Las infinitas Fechas En que se producirían Eclipses solares Y lunares Que los astrónomos De la comunidad Maya Habían previsto Y anotado En sus códices Sin la valiosa Ayuda De Aristóteles Sin la valiosa Sin la valiosa Brown Sin aotado Sin la valiosa Gracias por ver el video.